El 30 de noviembre del 2021, Isen Crambley, un estudiante de 15 años del Instituto de Oxford, en el estado de Michigan, entró armado con una semiautomática que su padre había comprado cuatro días antes. Ese martes abrió fuego contra sus compañeros. Mató a tres, hirió a otros siete alumnos y a un profesor. Una tragedia que pudo haber sido mayor si no fuera por la rápida acción de los estudiantes. En las imágenes compartidas en redes sociales se ve a un grupo de jóvenes atrincherados en su clase y a alguien que grita desde fuera, oficina del serif, ya pueden salir. Los alumnos se muestran escépticos y uno de ellos le responde que no quieren correr ningún riesgo. El agresor contesta, está bien, bueno, solo abre la puerta y mírame a los ojos, bro. Esa expresión, como hermano o colega en inglés, lo delató. Los jóvenes gritaron bandera roja, como marca el protocolo, alertando de su presencia. Muchos lograron saltar por la ventana. Cinco minutos después de la primera llamada a emergencias, la policía detuvo al agresor que ni resultó herido ni puso resistencia. El ayudante del serif del condado de Oakland ha destacado la rapidez con la que los responsables del instituto y los alumnos reaccionaron para protegerse del tiroteo. Acuérifia refúes! Ya, we're here. Oh! You hear that? Come to the door! Ok. Yes! Sheriff's office! Safe to come out. Yeah, he said it's safe to come out. We're not willing to take that risk right now. I can't hear you. We're not taking that risk right now. Yeah bro He said bro, red flag Slow down you're fine Slow down you're fine